Los jugadores colombianos ya piensan en los cuartos de final de la Copa América y con ellos también habló Beatriz Ramírez, luego de su victoria frente a la selección de Bolivia. Después del encuentro de nuestra selección Colombia con Bolivia en el Estadio Colón, aquí en Santa Fe, estas fueron las impresiones de los jugadores. Yo creo que lo más importante es que se ha ganado, creo que el equipo ha ido creciendo, ha ido mejorando en todas las líneas, ha encontrado una forma de jugar correcta, que es lo que queremos y por ahí ahora lo más importante es que llegaron los goles, Falcao está en un muy buen momento, lo está demostrando. Y bueno, era importante pasar esta primera fase, ahora viene lo más bonito de la Copa, rivales quizás muy complicados como los que hemos enfrentado y el problema es que ya se acaba el margen de error. Sí, yo creo que ha sido un punto muy valioso terminar los partidos con ese ritmo, con ese nivel alto de cada jugador, del equipo y siempre de mostrar en el campo el mensaje que el profe quiere.